Junio ha arrancado con alzas en las bolsas europeas, alzas moderadas, pero parece que los índices quieren seguir subiendo después de un buen mes de mayo. Y están todos los índices, todos los inversores muy pendientes de lo que va a ser el Banco Central Europeo en su reunión de este jueves. Como saben, a principios de mayo, Mario Draghi, presidente del organismo, ya dijo que se sentía cómodo con la idea de anunciar cambios en esta reunión de junio. ¿Qué es lo que esperan los expertos? Pues distintas medidas, por ejemplo, los de Link Securities hablan de tipo de depósito negativo y una nueva LTE-REO. Dicen que aunque nosotros no creemos que en una primera fase el BCE vaya a dar este paso, parte del mercado espera que la máxima autoridad monetaria de la zona euro se decante por establecer algún programa de compra de activos al estilo de la Reserva Federal del Quantity Easing. No sabemos lo que finalmente va a hacer el BCE, dicen desde Link. Lo que sí tenemos claro es que los inversores esperan medidas y que de defraudar los mercados de valores y de deuda soberana, concretamente los de deuda pediférica, pueden recibir un duro golpe a no ser que el BCE finalmente actúe. Y mientras tanto, como les decimos, los índices en positivo en una jornada en la que vamos a estar muy pendientes de lo que tenga que decir el presidente del gobierno que ha convocado una rueda de prensa urgente a partir de las 10 y media de la mañana, vamos a ver qué es lo que cuenta y sobre todo si sus palabras logran mover al IBEX 35.